En el municipio del Salto, en una brecha sin nombre a la altura de la calle Aerolíneas, dentro de una finca fue localizada una fosa y en su interior dos cuerpos. Según el propietario de este terreno, realizó la fosa para poder almacenar agua y así realizar el bardeado de su terreno. Luego de varios días de finalizar la obra, acudió a la misma para verificar que todo se encontrara en orden y se percató de que la fosa se encontraba tapada con escombros. Al proceder a retirarlo, se percató de que en su interior se encontraban dos cuerpos, por lo que de inmediato solicitó ayuda al 911. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y constataron el hecho, por lo que informaron al personal de la Fiscalía General del Estado, así como del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para realizar los peritajes correspondientes y el traslado de los cuerpos a la morgue metropolitana. Hasta el cierre de esta emisión, el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses continúa realizando los trabajos pertinentes en dicho lugar, reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.